Intentando, deja ver dónde lo puse, están inventando ahora mayonesa de plátano, un picadillo de yaya, que no sé qué cosa es. Alguien me va a tener que explicar eso porque yo no tengo ni idea qué cosa es eso. Dice, mira, este es un muchacho que se llama Atrapasueños, ya tú sabes, mira algo lo está soñando él en el socialismo cubano. Bueno, y tuiteó lo siguiente el otro día que se me olvidó ponerlo de no medio tiempo y está demasiado bueno como para no burlarnos. Porque además esto es una señal evidente de que la crisis es inminente. Eso rima. Y ellos no lo quieren decir, pero es una realidad. Lo saben, ellos lo saben, aunque no lo digan. Dice, innovaciones en tercer frente Santiago de Cuba. Fábrica de hornos criollos para respaldar las medidas de ahorro energético de nuestro país. Esto sí es pensar como país. Arroba Guerrero Cuba, Martí Patria, Polé y Abel Prieto. Miren lo que es pensar como país para este señor. Frito de chaya con picadillo. ¿Alguien me puede explicar qué cosa es eso? Porque yo no tengo ni idea. O sea, ¿de qué cosa es el frito de chaya? O sea, no tengo ni idea. Pero nada bueno debe ser. Esto es el horno, señores. Esta es la innovación. Esto es pensar como país. Esto es continuidad. Después de 61 años de comunismo en Cuba. Esto es la tecnología que ellos están ostentando como si fuera la innovación del siglo, mi vida. Esta es la economía sostenible que ellos dicen que están desarrollando en Cuba. Y mira, para que no vean que no me lo invento yo, lo pusieron ellos. Mayonesa de plátano burro. Debe ser que con el plátano macho no se puede hacer mayonesa porque es macho. Imagínate, tiene que ser con el plátano burro. No puede ser con el plátano macho. Caballeros, qué falta de respeto, de verdad. Qué falta de respeto es esta gente. No saben ya qué van a inventar. Y además no les importa, no les da vergüenza tener que estar hablando de picadillo de plátano. De mayonesa de plátano burro. ¿Qué es eso, por favor? Y picadillo de yaya, de shaya. ¿Alguien me puede explicar eso qué cosa es? No les da vergüenza estar machacando a la gente en Cuba y no querer soltar el poder y no querer cambiar el sistema. Un sistema que en 61 años todavía lo que produce es mayonesa de plátano burro. ¿Really? ¿Estás brincando conmigo? Por favor, por favor. Un poquito de por favor. Vamos a ver si tenemos un poco de vergüenza. Y acabamos de ya, por favor. ¿Hasta cuándo? Me parece que eso es suficiente. ¿Me entiendes? Ya con esto yo renuncio. Debería Canelo renunciar. Y Liz Cuesta haciendo, por otro lado, ferias de comida y todo eso. Por favor, Lizzy, mi vida. La verdad es que es una vergüenza. Debería renunciar Lizzy, Canelo y todo el mundo. El cambio es ya. Y como el cambio es ya y esto está pasando en Santiago de Cuba. Vamos a ver con la realidad. Porque esto es el mundo aparte, el mundo que se inventan, ganar ni a ellos que piensan que el cubano va a vivir eternamente con mayonesa de plátano burro. Y yo tengo a Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, un muchacho que es súper inteligente, un muchacho muy preparado, muy valiente, que tiene años en la oposición. Y que ahora mismo está liderando la Unión Patriótica de Cuba junto al Consejo de Dirección, mientras José Daniel Ferrer García permanece injustamente encarcelado. Vamos a llamarlo a Santiago de Cuba para hablar con él y que él nos cuente cuál es la situación de Ferrer, cuál es la situación de la Unión Patriótica de Cuba y en especial en este momento en el que le han solicitado la fiscalía nueve años de prisión al líder de la Unpaco. Vamos a hablar con, a conectar con Amel.